¿Qué es la condición? Es un hecho futuro e incierto ¿Por qué es un hecho futuro la condición? Porque está en función al tiempo está en función a lo que va el tiempo, lo que va a suceder o no y es incierto, ¿por qué? Porque la condición puede o no suceder puede o no darse